Los Joneses Los Junkies También Adiós a todos Y a todas Y a todos Y a todos Muchos españoles Muchas gracias Se meten exactamente a un creativo Está muerto el parato No se quien es Al leer un recovery system Al leer un recovery system Está muerto La batería Está muerto Ah vale que chaga la persona Echale un vaso de agua Echale un vaso de agua Si es el que fresque F5 Vaso de agua F5 maso de agua Si Si Refrescado Los componentes Supongo quieres que diga Si Vale Eh Una tarjeta gráfica Geforce RTX 2070 Me parezco 16 gigas ¿Cómo pasos? Yo lo que no tengo son armas Refrigeración líquida 16 gigas de ram ¿Tú tienes un ordenador o la...? Dale dale a pico 480 gigas de espacio Y otro disco duro Y otro disco duro mecánico Para guardar fotos Películas y tal De octera Muy bien Muy bien Y un Y de procesador Una Intel Core Una Intel Core 7 De novena generación Será posible tío Me queda otra vez sin balas tío Necesito ayuda Tengo dos eh Pues voy para allá Están ahí dentro Están ahí dentro Están ahí dentro Venga vamos Porque nadie mata mi equipo Toma cabrón Me voy a tomar por culo Me voy a tomar por culo Coge balas Ahí estás ¿Dónde están? Ahí Joder macho lo que me ha costado tío Aquí venden escopetas y balas Bueno aquí Voy a tomarme algo ya Uh tienda Guay Hostia es verdad tío Que con la tienda tío Joder Lo acabo de encontrar Lo sabías Ah bueno Pues pronto ya no lo tendrás delante Tome 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 Muy bien Había un MK7 Vale, bueno, quiero Ay, te lo he quitado Había Es que lo he cambiado yo por este, Gris Bueno, Gris me sirve, va Vale, lo acabo de cambiar Me sirve Quedatelo tú que lo usarás Mejor Allá hay otro Bueno, espero eso, usarlo mejor y a ver si podemos ganar una partida A ver, a ver, a ver A ver, si pudiéramos ganar dos heridas para conseguir una coronita Para subir el bordado del cojín Claro También podemos robar coronas Exactamente, podemos matar y robar coronas Lo vamos a intentarlo Es más complejo Estoy cogiendo un montón de materiales para lo que se pueda venir, que ya sabemos que en el final de la partida hay gente muy nerviosa Sí Eso Tú lo has dicho Tú lo has dicho Tú lo has dicho Cervioso Yo lo que quiero son bombitas Son bombitas Son bombitas Son bombitas vienen bien de esas Son bombas 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 Alguien lo puede guardar eso Es una potigorda, es una potigorda Yo, yo Voy, voy ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? Una vez me equivoqué de sílaba y dije potigorda Falla, fallo, falla, fallo, fallo Me equivoqué de sílaba Meeting point, meeting point Hijo de la puta, mira que nos ha tocado aquí nos ha sembrado Mira que hay sitio, a ti no te gusta No me molan los francos Esta temporada no me molan si pero yo para disparar tengo que estar quieto hiper quieto y sabe lo que pasa tío que si te quedas quieto de aquí que te pasa que te esfría tengo una potigorda aquí ¿la queréis alguno? yo la puedo transportar, la puedo transportar, pues take it a ver compre ese santuario mira ayuda a Silvia eh la he perdido de sitio, la he perdido de sitio tío, las potig, las potig aquí, aquí esta la guarda, venga la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, vale, vale ah si, Silvia se cura ese tipo de vida como que descansar, no descansar no, no me deja a la... bueno es que no se como se mando, pues yo le doy a la F y descanso pues a mi solo me sale comprar a ver con la X un momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, no compre a traba pues acércate yo creo que es ah ahora es de Warrior ahora es de Warrior ¿por qué? no lo sé pongo del propietario de la tienda Warrior ostia dronco pues yo no he comprado nada a la mierda desde luego queda... bueno si hubieras comprado hubieras perdido pasta no sé por qué ponía de Warrior ahora si, si ay, salta coño ay bueno aquí ya hay más metal eh, tiros por la derecha también hay lobos por la derecha si, si y como vengan a molestar pues... yo lo siento aunque venga Beta Greenpeace pero los voy a matar jajaja jajaja pues si, si jajaja bueno Greenpeace son más... ¿ves? antes lo digo antes lo digo antes vienen antes vienen joder venga fuera ala, ya puede venir Beta a cerrar el stream jajaja jajaja mmm, están prohibición si, pero si no se escucha nada suele ser porque... lo, lo están reviviendo pero... muy, muy, muy a tomar por saco porque lo he probado yo que avanzaba, avanzaba, avanzaba y digo ¿dónde está la furgoneta? ah, claro por ejemplo a ver si hago vale jajaja doble diecinueve diecinueve 19 que serán 18 18 ahora 18 ahora Pero 18 que no me he enterado Que quedan, que quedan 18 Ah claro, si contamos a vosotros Uy, eso está montado Uy, eso está montado Sí, aquí han entrado Y vamos Eso parecía un supermercado En una peli de apocalipsis Sabéis cuando lo asaltan y tal Pues por eso Ha subido, ha subido arriba No, no Mira bien porque hay cosas Bueno Me ha rozado una uña del pie El pececillo está sin escudo Otra vez sin escudo Estás gastando minis Coge a comer Ahí tiene Madre mía Eso de quedar sin escudo le gusta Ya van tres veces que le dejo sin escudo Vale, está blanco El pececillo Que de aquí no llega la bomba ni de coña Ahí va, ha saltado Y en el aire me ha metido Y en el aire me ha metido Tío Que hija de puta Me ha quitado otra vez Uno menos Mira donde estás allí Hostia, pero Agáchate que te pone firme Toma, toma Toma, toma Agáchate que te pone firme Vale Me gustan los materiales de este tío Vale Silvia te va uno cerca Mierda Joder Me ha pillado estornudando Y no me he enterado Para que veas En este juego es que un mínimo estornudo Y estás en fe Estás en fe Un mínimo parpadeo Y estás fuera Un mínimo parpadeo Y a la calle Madre mía Como lo deben de pasar Los jugadores profesionales Ni pestañear Madre mía Qué estrés tío Ni pestañear Pueden Ya ves Por eso nunca me haré Bueno, tampoco Ya no hay furgoneta de metalicio No, por aquí Creo que no No, y por mirar A ver si había una Marcero Buena Sí, sí, sí Yo también le he dado Un pedazo de viaje Ahí va Vamos Buena Vamos Están ahí Están ahí Eh, warrior Cúrele tú Warrior Cúrele tú Yo Entretengo Cérralo todo Cérralo todo Da igual Está cubierto Eso en verdad Da lo mismo Ah, sí que había Sí que había Qué tontos que somos Ahí atrás Ahí, ahí No, no, no No llego 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 Oh, Dios Es que no veo nada Tío No veo nada Tío Tema casi Tema casi Tema casi Tema casi Pero dónde estás ¿Dónde estás? Estamos Curándome Tierra por favor Cuando ha venido Van a hacer cosas En el culo No, no, no Que cierre arriba Que cierre arriba Que cierre el otro No, Dios Que mierda Que puta mierda Tío Yo llevo un ratito Muerta Bueno, yo también Bueno, yo también Buena He dicho que te mueras Pero qué chungo Tira la corona Pídate la corona Tío Ahí está Buena, buena Y el chungo Sí, cambiale Ese Cúrate, curate No, no, no Primero me voy a mover Primero me voy a mover Tiene un spinner Pártel Tiene tres notas Sí Sí Recarga Uf, la tormenta Ven Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. No teme la que es ahora. No teme la que es ahora. No teme la que es ahora. Y estaba donde se cae. Oh, my God. Oh, my God. Ahora no me he dejado apoderar. Buena, buena. Oh, lo he derribado. Aquí, aquí. Dios. ¿Cómo juegan estos tíos? Yo es que flipo. Es fácil. Tú te dejas caer y cuando pises el suelo te deslizas. Sí, pero vas construyendo mientras tanto. Ahí está la gracia. Se quedan dos. Sí, míralo, míralo. Ese, por ejemplo, está nervioso. Efectivamente. Mira cómo. Como lo pille en el aire y se caiga al vacío, me voy a reír. Ahí, ahí viene. Buena. Uno contra uno. Cúrate ahí. No tengo curas. Estaba la fogata. Está cierta. Te queda uno, ¿eh? Te queda uno. Sí, 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 sí. Bueno, si no lo revive. Que eso no me haría ninguna gracia. No te pongas nervioso. No le pongas nervioso. No le pongas nervioso. Buena. 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 Como diría el Jacer, este era un bot. Este era un bot. Buena. 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 Buena.